23 minutos, sol de la tarde, Pedro. Cristian, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, muy de mucha altura, permíteme dar cuatro números. Mira, la boca de urna, esto me lo manda el comando de campaña de Domingo Contreras. En la circuncrición número uno, con el 12% de las mesas que pudieron votar, con el 12% de las mesas que pudieron votar, oigan bien, en ese momento, en la circuncrición uno, Domingo Contreras tenía un 43%. En la circuncrición número dos, tenía un 52%. En la circuncrición número tres, tenía un 62%, para un total de 52.10%, que es más o menos lo que ha venido diciendo la encuesta Gallup, ¿verdad? No, 200 a cero. Entonces, en la número uno, era la única circunscripción que Carolina Mejía, en ese momento, con el 12%, estaba arriba y estaba 49.61% a 42.82%. Solamente en esa circuncrición hay que tener mucho cuidado con ese triunfalismo, porque eso puede desatar unas pasiones cuando los números, el 15 de marzo, sean adversos y sean con la realidad que vienen dando todas las encuestas, que puede traer problemas. Gente como Eddie, que son gente, yo no quise contestarle, porque mi rol aquí no es de líder, de dirigente político, sino de líder de opinión. Y yo le dejé el escenario a nuestro próximo invitado, que es miembro del Comité Político, que tiene mucho más jerarquía que yo, para contestarle a un dirigente como... Así es, ese invitado es Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD, el director operativo de la campaña, el candidato presidencial PLDista, Gonzalo Castillo. Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, a todo el equipo del Sol de la Tarde. Un placer estar con ustedes acá. Navarro, vamos a tomarlo por donde lo dejamos con Eddie Olivares. Eddie Olivares ha utilizado esta frase que ha cobrado mucha fuerza desde las primeras horas del domingo. ¿A quién beneficia el crimen? Él puso algunos ejemplos de por qué beneficia al PLD y perjudicaba al PRM. Él decía que todos los datos que ellos pudieron recoger decían que el PRM era puntero, en la mayoría de los municipios, incluida la capital. ¿A quién beneficia este trauma que ha ocurrido en el proceso del domingo en el país? Bueno, Cristian, claro está. Ahora cada quien dice que ganó. Y cada quien tiene los números que indican que ganó. O sea, para el pueblo dominicano, nada de esto puede ser un elemento de juicio creíble para determinar quién fue el más beneficiado del caos, del triste caos que se generó el pasado domingo. Lo que hay que verificar es cuáles fueron las diferentes posiciones. En el caso del PLD, su posición era que continuara el proceso de votación en todos los colegios. Estamos hablando de 140 municipios del país, donde la boleta era física y el PLD estaba en la posición de que ahí no había ninguna razón por la cual suspender el proceso de votación. Y que en aquel caso de los 18 municipios donde el voto era automatizado con los problemas que se evidenciaron, era sensato detenerla. Si podemos analizar esto, esto nos indica que el PLD no tenía ningún temor a que se pudieran realizar unas elecciones municipales de manera sosegada y cumplir con el mandato de la ley, porque el PLD está totalmente seguro. Nosotros tenemos un sistema, un sistema de gestión del electorado científico, soportado por una plataforma informática robusta que llamamos Plataforma 360, que nos va indicando a través de un proceso de monitoreo, cuáles de todos los electores que tenemos registrados, por distrito municipal y por municipio, cuáles ya han ido a votar y cuáles faltan por votar. Por eso es que nuestro presidente, Temito Clementaz, expresó claramente que el PLD sabía cuántos votos ya iba acumulando al momento de paralizarse, de suspenderse el proceso de votación. No por una lámpara mágica o porque nosotros teníamos información. Señor Navarro, pero están diciendo que eso es espionaje. No, claro, porque es que de alguna manera tienen que tratar de desacreditar cualquier pronunciamiento de un dirigente del PLD. Pero ese proceso que vergonzosamente no lo tienen los demás partidos, lo tiene nuestro partido ese sistema. Por eso es que se habla de maquinaria electoral. Claro, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos, durante un proceso de meses, qué electores van a ir, vamos a llevar, van a ir a votar por el PLD, entonces ya tenemos un manejo del comportamiento de la votación desde nuestro centro de cómputo sin nada que ver con el sistema de cómputo de la Junta Central Electoral ni de terceros. Y esto nos permite también darnos cuenta, hora tras hora, cuáles de nuestros electores registrados en nuestra plataforma todavía no han ido a votar para dar la voz de atención a nuestros dirigentes, a los coordinadores y multiplicadores y lo vayan a animar, lo vayan a invitar a votar o le faciliten ir a votar. Eso fue lo que expresó Temístico Montaz con mucha transparencia y que se ha querido entonces desviar para crear una bruma de dudas. Ahora, el pueblo lo que tiene que ver es quién quería y quién no quería que se continuara el proceso de votación en los 140 municipios que estaban establecidos. Pero además es algo ridículo plantear que era inviable continuar con la votación en los 140 municipios con el voto físico, con la boleta física. Porque en la ley, en el artículo 261, en la ley electoral, cuando se habla de suspensión de las elecciones o anulación, queda estrictamente identificado que es en los colegios, en él o en los colegios, donde se haya generado un hecho que impida el derecho al voto, claro, pero no en términos genéricos. ¿Cómo usted puede justificar que va a suspender la votación en colegios donde todo está regular y normal sobre la base de que en otro colegio hay problema? Eso es y menos. ¿Es legal en toda la decisión de los Juntos? Fue improcedente. Pero ya es un hecho dado. Ya es un hecho dado. Pero lo que el PLD dejó claro es su posición en torno a eso. Entonces fue Luis Abinader, según tengo entendido, porque yo estaba cuando se recibió una llamada que decía, se suspenden todas las elecciones. Y era Juan Bolívar Díaz informándolo al lado de Luis Abinader. Lo que quedó claro es que para el PRM fue un gran respiro que se detuvieran las votaciones en todo el país. Ellos lo demostraron en todos sus pronunciamientos. Aunque Eddie dijo aquí todo lo contrario. No, porque ahora, claro está, vamos. Eddie es una persona que yo respeto mucho. Es uno de los políticos más decentes que tiene la República Dominicana. Así es. Pero el que sea decente no quiere decir que esté extraordinariamente equivocado en lo que ha planteado aquí en la mesa. Mira, dice, perdón, dice José Tomás Pérez, porque quiero tener esta. Padrón inteligente del PLD no oculta trucos ni es ilegal. Padrón inteligente del PLD. Ese padrón inteligente de su partido no oculta trucos ni magia, ni mucho menos ilegalidad. Después de más de 40 años de experiencia conocemos a cada PLDista en cada punto del país y sabemos quiénes salen a votar de su casa y quiénes no. Mis compañeros de la fuerza del, ¿cómo se llama el de Leonel? Fuerza del pueblo. Mis ex compañeros. Mis ex compañeros, gracias. De la fuerza del pueblo lo saben. Así es. Afirmó el alto dirigente del PLD a través de un tuit colgado en su cuenta José Tomás Pérez, arroba José Tomás Pérez B. Así es, doña Consuelo. ¿Qué es lo que pasa? Que el PLD es el único partido que hace su tarea al momento de los procesos electorales. Nosotros comenzamos con tiempo de antelación a organizarnos, a identificar a todos nuestros simpatizantes. Y eso nos permite registrarlo en una plataforma informática, en un sistema inteligente de gestión electoral. Y por eso ahora andan las quejas de por qué el PLD ya podía identificar hasta dónde estaba la votación a favor de nuestros candidatos. Andrés, adelante, Julio. Favorece, Andrés Navarro, una investigación sobre esta trama criminal en torno a la suspensión de las elecciones por parte de la Organización de Estados Americanos. Sí, Julio. Primero, el comité político de nuestro partido fue bastante claro y preciso en exigir una profunda investigación, una investigación que sea creíble, científica, en torno a estos hechos. Porque ahí está la hipótesis sensata de que de alguna manera hubo manos criminales, tanto intelectuales como físicas. Es la hipótesis de la que partimos ante los hechos, la magnitud de los hechos que dañaron la votación el pasado domingo. Y por eso, primero, el comité político. Luego, en su pronunciamiento anoche, el presidente de la República, que ya lo hizo en su condición de estadista para todos los dominicanos, ha planteado la necesidad para que el sistema pueda recuperar su credibilidad de que la Junta Central Electoral gestione, ordene una investigación. Hemos visto ya que se han estado dando pasos concretos en torno a ese proceso. Andrés Navarro, Andrés. Pero Luis no quiere eso, Luis quiere más. Sobre esta parte. Luis quiere que la OEA participe en la investigación, que sea independiente, que no sea la policía. No, es que el Estado no puede... Ahí se equivoca. Y da vergüenza que un candidato presidencial pueda plantear eso. ¿Por qué? Porque el Estado no puede ceder su responsabilidad ni su función. Los organismos de investigación tienen que cumplir con su rol. El hecho de que se planteen que hayan observadores, que estas entidades que no han estado acompañando hasta ahora, puedan continuar observando con el debido respeto a nuestras instituciones, eso es correcto. Pero jamás ceder competencias por parte de las instituciones del Estado. Y alguien que se pretende ser presidente de la República, bajo ninguna circunstancia, puede ni siquiera insinuar algo de esa naturaleza. Bueno, ya se lo mandó a la embajada Yankee. El PLD ha apuntado hacia Fuerza del Pueblo y hacia el PRM en esta situación, esta irregularidad que parece que es con intencionalidad, externa, interna o combinada. ¿Qué interpretación tiene de esta situación del técnico de Claro, que la policía ha comenzado las indagaciones y ha salido a relucir una conversación de WhatsApp en la transcripción? El técnico le dice al coronel que resultó ser de la custodia, de Luis Abinader, le dice que un coronel asiático, un coronel de la policía, le habla de gente que quiere entrar y el relato se encamina hacia una participación de instancias oficiales en la alteración. Bueno, estas son las informaciones que se están generando y que el director general de la policía en una rueda de prensa ha expresado que a partir de esta identificación de comunicaciones sobre una posible acción criminal, pues se ha iniciado la investigación. Lo que sí entiendo es que lo correcto, lo serio, es todavía no hacer interpretaciones ni llegar a conclusiones de un hecho que apenas está comenzando a investigarse. Y tampoco es correcto a partir de eso inducir que Luis Abinader está involucrado en algo de esta naturaleza. O sea, nosotros los políticos estamos rodeados de muchas personas y no es justo que en una indagatoria que apenas está iniciando podamos imputarle la responsabilidad a ninguno de los líderes políticos de nuestro país en este momento. Debemos esperar para que generemos confianza en el pueblo dominicano, que la investigación la realicen los organismos competentes del Estado y que lleguen a sus conclusiones. A partir de esas conclusiones, que debe ser judicializado el caso, pues entonces ya tendremos mayor libertad para hacer juicio. Pero en este momento lo prudente es esperar y dejar que estos organismos hagan su trabajo. Andrés, durante toda la campaña de la municipalidad, sobre todo en los municipios cabeceras, que son los que despiertan mayor interés, el Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otros, la oposición vendió la idea de hasta negociaciones y la idea también de que no se estaba apoyando el gobierno, el Comité Político a esos candidatos. Y de una manera u otra, no sé si por el trabajo que ustedes tenían asignado en diferentes provincias los miembros del Comité Político, no se vio la cohesión, el apoyo institucional directo a esos candidatos. ¿Eso fue así? ¿Tiene alguna explicación? ¿O le servirá ahora de punto de partida con estos 27 días que le ha dado la suspensión del proceso para cohesionarse e ir en apoyo total a esos candidatos? No, Pedro, realmente la situación que se ha dado es de apoyo total de la estructura partidaria a todos nuestros candidatos y no solamente a los candidatos... Hubo un cierre y no estaba ni el secretario general, ni el presidente, ni ninguno... No, 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 no solamente apoyo total a nuestros candidatos peledeístas, sino también a los candidatos aliados. Y en esto tuvo un rol determinante el Gonzalo Castillo para todas nuestras candidaturas. Gonzalo recorrió distrito municipal por distrito municipal, municipio por municipio, apoyando a los candidatos y candidatas, visitándolos a sus casas, reuniéndose con los vocales y con los regidores de cada demarcación como una expresión concreta de que el candidato presidencial es compromisario de cada una de las candidaturas locales. Así es. Pero el nuestro partido, después de haber sufrido un desprendimiento de un grupo de dirigentes, lo que hizo fue unificarse y centrar su atención en cada una de las candidaturas, no importa a qué sector o a qué liderazgo perteneciera el candidato o la candidata, se ha asumido cada candidatura. En términos de aporte de recursos, de apoyo logístico, de apoyo político y moral a esas candidaturas presenciales. El que en unas actividades estuvieran unos y en otras otros, es que es necesario. Somos un partido gigantesco, que tenemos más de 3.000 candidaturas en juego. Sin embargo, Andrés, sobre lo que dice Pedro, yo voy a la particularidad del distrito porque lo comenté. Ocurre que en la principal plaza hay muchos comentarios, hubo una versión de que un sector del PRM, en el caso de Hipólito Mejía apoyarían a Carolina, que es un proyecto, David Collado, Danilo, Juan Bicini, que se le mencionó. Todo eso. Entonces, en medio de ese contexto, uno nota que esta plaza fundamental se da a un cierre y no aparecen las principales figuras del PLD. O sea, no aparece siquiera, yo esperaba como un mensaje grabado, como apareció el presidente Medina al cierre que tenía Gonzalo cuando las internas. Entonces, no aparece nada de eso. No está el presidente del PLD que me dice que tenía una silla ahí dispuesta en el acto de Domingo Contreras. No, te corrió. No era un acto de Domingo Contreras, un acto del PLD, del Gran Santo Domingo, con todos los candidatos alcalde incluyendo los aliados. Correcto. Entonces, como que no se da eso donde está el 31%, un tercio de los votos, que son fundamentales para el PLD. Entonces, uno dice, pero como que podría tener razón la especulación de que hay una trama contra Domingo. No, no, no. Entonces, eso como que no queda claro porque decía Ángel aquí, cuando se discutió el tema, Danilo está obligado a salir, a agarrar por un brazo a Contreras en los próximos días. Y nada de eso sucedió. No importó. Y al final se cerró y pareció que Domingo arrió con bueyes propios. No, no. Pero mira, Cristian, cada quien puede tener una idea de lo que debe ser una estrategia electoral. Pero en el caso nuestro, quedó bien claro que la única estrella que debía brillar de cara a la candidatura al Distrito Nacional ahí era Domingo Contreras. Y eso fue lo que pasó. Ustedes pudieron ver a un Domingo Contreras ahí convertido en líder, en un líder de una escala tal que garantizaba ganar las elecciones. Su capacidad discursiva de exposición. O sea, ahora llenar un escenario, no, pero que lo que le aporta el presidente a cualquier candidatura de nuestro partido es su hoja de servicio. Es la calidad que ha tenido este gobierno para que el país pueda reconocerle como el más confiable. Ahora, esa era la noche de Domingo Contreras. Ese era su escenario. Y por eso, fíjense que en todas las actividades anteriores tenía presencia, si no de Gonzalo, de alguno de los dirigentes encumbrados de nuestro partido. Pero esa era su noche. Y entonces, ahora, esa, pero precisamente, esa era la noche de Domingo para el Distrito Nacional. Y déjame decirte algo. Y se la ganó. ¿Eh? Y se la ganó su noche. Claro que sí, claro que sí. Sí, pero otra cosa es, cuando tú expresas que Gonzalo, tú dijiste ahora que Gonzalo tiene menos que Domingo. Es que Gonzalo Castillo es candidato presidencial. Sí, pero yo lo pongo en su contexto cada uno. No, no, pero es que no son equiparables. No, cuando me refiero es que citabas. No aplica. Citabas, perdón, citabas que Gonzalo acompañó. En muchas actividades a todos nuestros candidatos. Todas las caravanas. Pero ocurre que no le, mi interpretación, porque lo entiendo por debajo, no le aporta. Claro que sí. Sí, sí. No, 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 pero Gonzalo le aporta muchísimo. ¿Sabe por qué? No, no, porque mira por qué Gonzalo. No, pero mira por qué Gonzalo le aporta muchísimo. Es imposible. Porque el mensaje que está vendiendo Gonzalo es que ese candidato local, que ustedes lo ven junto a él, va a tener un socio directo en el próximo gobierno. El próximo presidente va a ser una persona vinculada directamente con él. Y todo el mundo sabe, todos los municipios saben, que la buena gestión de un gobierno local está muy, pero muy vinculada a su capacidad de alianza con el gobierno nacional. Entonces, el mensaje que está enviando desde ahora el PLD es que el próximo presidente de la república va a ser un aliado directo de los alcaldes. Y lo está haciendo desde su propia casa, desde su alianza con los candidatos locales de nuestro partido, Cristian. Y lo grande de todo esto es que si el presidente hubiese ido al acto, dijeran que está usando los recursos del Estado, que está usando el Estado, que está usando el Estado, y por eso necesita que el presidente lo oye. Que los colchones y que la greca, que los colchones y la greca, que están repartiendo la misma vaina. Lo mismo, lo mismo. La misma vaina. Así es. Andrés, el presidente de la república en su discurso de anoche, número uno, llamó a los demás poderes del Estado a actuar de manera mancomunada por el bien del país. Pero número dos, y no menos importante, reconoció la autonomía y la soberanía de la Junta Central Electoral, que le da la constitución de la república en tiempos de campaña electoral. La llamó a jugar ese rol y la Junta Central Electoral jugó ese rol cuando convocó a elecciones nueva vez para el 15 de marzo. Inmediatamente, los diferentes partidos de oposición adujeron que no se les había convocado. En el video que se filtró de la conversación, cuando se habló del primero de marzo, todos los partidos de la oposición estuvieron de acuerdo con que se celebrara el 1 de marzo. Sin embargo, cuando se da a conocer lo del 15, viene el clásico pataleo, la rebeldía de siempre. Pero yo me pregunto, el mandato de la ley dice que la nueva convocatoria debe mediar 30 días. Si las elecciones municipales frustradas fueron el 16 de febrero, el día 15 de marzo es el día 30, porque febrero es de 29. Entonces, no se está cumpliendo con la ley, pero sobre todo, ¿qué otra fecha podrían plantear los amigos de la oposición? Sí, pero los términos de la ley establecen que es en el periodo de los próximos 30 días. Podría ser antes, lo que no puede ser es después. Correcto, pero si hubiese sido antes, dicen que hay una trama, que el Estado pretende asistiar a la oposición. Mira, administrar lo colectivo es lo más complejo, especialmente en democracia, porque es que el consenso en democracia es un aspiracional, pero no puede ser la norma. Y entonces, para esto tenemos que tener autoridades, y lo ha hecho la Junta cumpliendo con su deber, sabiendo que un sector va a estar de acuerdo y posiblemente haya un sector que no esté de acuerdo. Ahora, lo que no podía esperar más es hacer la convocatoria, esa declaratoria de fijar la fecha de votación. Y lo ha hecho, eso ha generado sosiego, ha vuelto a su legalidad el proceso electoral, se ha enmarcado en lo establecido tanto por la ley como por la constitución. Y ahora lo que tenemos es que todos centrarnos en esto, los candidatos, los partidos, reorganizarnos, readministrarnos de cara a las elecciones del 15 de marzo. Sin embargo, don Andrés, hay un sector que está insistiendo en que deben renunciar los jueces, los magistrados de la Junta Central Electoral, de hecho, están convocando protestas frente a la Junta Central. Son seis gentes, yo la tengo aquí en la foto. Esos son seis gentes, Julio, están aquí en la foto. Hay 14 partidos que están reclamando en la Junta de hoy, so pena de que sus técnicos no acudan a una reunión con el Pleno, que se haga una audiencia pública con OEA, Participación Ciudadana y el IFES, pero que ahí se discuta presupuesto y financiamiento de la campaña, entre otros temas, de cara al 15 de marzo. Ya, miren, la Junta Central Electoral puede disponer de los espacios para escuchar y para dialogar con los partidos políticos, pero debe establecer ya por fin su autoridad, porque los plazos están establecidos y ya no se pueden violar más. Así es que aquel espacio que no interrumpa con el debido proceso que deba llevar la Junta Central Electoral, entonces nosotros estamos de acuerdo. Pero aquel espacio que de alguna manera ponga en riesgo ya el nuevo calendario, entonces la Junta Central Electoral debe establecer su autoridad, porque ya está bueno de relajo. Y nosotros como PLD apostamos a que sea esta Junta la que administre las elecciones del 15 y también las elecciones del 17 de mayo. Arquitecto Andrés Navarro, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo. Camin fuera, Mauricio.